una vez de vuelta yo por acá yo soy luis dueño del canal de androida donde siempre comparto informaciones con todos ustedes hoy les voy a presentar de cómo guiar el frp o cuenta google al blues dash l3 d931 para eso voy a presentar el equipo para que vayan teniendo más o menos idea de cómo es el o cómo son los pasos para quitar la cuenta google voy a encender el equipo para que ustedes vean que el equipo viene o no ha llegado a nuestra tienda a nuestro taller porque posee cuenta google recuerden que este vídeo es sin fines lucrativos solamente para compartir con todas ustedes que no visita a nuestro canal de androida recuerden seguirme en nuestro instagram como android app s de android app sb oa su defecto android app sb sí señor recuerden que por allí estaré también publicando en mis redes sociales como en instagram todo referente con aplicaciones y telefonía móvil observen allí venezuela mitad de que nos siguen que nuestro equipo posee frp o cuenta google ya es ya de ahí ya no da más paso para seguir simplemente queda allí verificando la cuenta recuerda que tú estás aquí porque quiere buscar la solución a este modelo recuerden que los archivos se lo estaré dejando en la descripción del vídeo para que se lo descarguen gratuitamente sólo deben descomprimir lo que es el sp flash tool y la run donde se encuentra el software toda esa persona o aquellos técnicos saben cómo es el procedimiento pero si eres una persona que no tiene conocimiento si simplemente sigue los pasos del vídeo que te estaré dejando a continuación simplemente sigue los pasos para que tenga éxito en tu desbloqueo de tu cuenta google o frp recuerda suscribirte a este canal y dale me gusta al vídeo porque te sirve de bastante ayuda y me estaría ayudando a mí en mi canal de android a el que siempre comparte la información con todos ustedes y a toda nuestra gente que nos visita aquí en nuestro canal recuerden seguir los pasos para concluir con el procedimiento debemos abrir lo que es el flash tool y de comprimir el software para luego seguir los pasos que le voy a dejar a continuación debemos abrir allí lo que es el sp flash tool no se logra ver muy bien ya que el vídeo de la cámara o la cámara del teléfono no me ayudó mucho porque tuve que hacer una sobre escritura del vídeo pero lo que pueden lograr ver lo pueden seguir los pasos allí está abierto el flash tool y ahora van a seleccionar allí en la segunda carpeta y vamos a buscar en donde hayamos o puesto la carpeta donde se encuentra nuestro firmware o room del modelo blue dash l3 recuerden que allí se está cargando ya los archivos y solamente lo que vamos a seleccionar allí donde dice firmware un rade firmware un grade recuerden que no sé mucho inglés ya que soy de aquí de venezuela solamente trato de mencionar lo que procedemos a seleccionar allí firme un grave y luego que presionamos allí vamos a darle en download debemos a dar ahora conectar el teléfono apagado y como pueden ver allí ya nuestro dispositivo se ha conectado correctamente ahí ya está haciendo los pasos y solamente queda esperar que nuestro dispositivo se cargue completamente las rayas o las barras de colores como es la morada y la amarilla esperemos allí que nuestra barra amarilla cumpla el 100% de que se llene completamente para que nuestro equipo tenga siempre pero siempre el desbloqueo exitoso recuerde que tú estás aquí porque busca la solución para tu dispositivo que tiene cuenta google o frp como pueden simplemente vamos a seguir los pasos del vídeo sencillamente como allí te lo explico en el canal y tendrás 100% tu equipo desbloqueado sin cuenta google ni frp recuerda que si es primera vez que estás aquí suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que siempre te llegue el contenido buen contenido que comparte el canal de android a con todos ustedes recuerden que soy luis el dueño o el administrador del canal de android a que siempre vos va a compartir a diario la información con ustedes esperemos allí que cargue 100% la barra amarilla recordándole a todo que hay que esperar sin desespero que se cargue la barra amarilla completamente para tener el éxito el de bloqueo de este dispositivo como pueden observar allí ya se ha terminado de flashear completamente nuestro dispositivo cuando aparezca el círculo con la flechita del bien ya nuestro dispositivo se ha flechado correctamente y ya lo que queda es encender nuestro dispositivo y como pueden ver allí falta falta pero muy poco para que se termine nuestro sistema o nuestra run flashada en nuestro equipo y pondremos obtener el desbloqueo de la frp o cuenta google para el dispositivo blue dash l3 d931 siempre compartiendo siempre 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 la información con todos ustedes amigos tener el grato de compartir informaciones con todos ustedes y siempre ayudando a la comunidad del canal de youtube como es nuestro canal de android a recuerden que siempre aquí voy a estar publicando lo que son cuestiones de aplicaciones teléfono todo lo que venga todo lo que tenga que ver con la tecnología de android sí señor la tecnología de android porque el canal de android a siempre comparte la buena información con todos ustedes recordándole que si es primera vez que está aquí suscríbete al canal de android a y activa la campanita para que siempre te llegue la información y como pueden observar allí ya ha extendido nuestro dispositivo y sólo lo que queda es seguir los pasos darle siguiente siguiente seleccionar el idioma darle siguiente lo malo es que no se logra ver muy bien pero le pido mil disculpas estaré mejorando esa cuestión allí recuerden que ahorita en venezuela estamos pasando cosas económicas y recuerden que está un poco difícil la situación aquí en venezuela pero siempre mejorando nuestro canal seguir los paso allí que siempre le indico para que cumplan y tenga el 100% del éxito en tu solución a tu problema recuerden que ahí ya está todo completado satisfactoriamente nuestro dispositivo blue dash l3 ha quedado sin cuenta google ni frp saludos a todos todas aquellas personas que siempre están en sintonía desde el canal de youtube suscríbete y activa la campanita notificaciones para que siempre te llegue la información de este servidor recuerda seguirme en instagram y nos vemos en el próximo vídeo chao